Raquel lleva mucho tiempo sola y algo está tramando. Una de las principales atracciones turísticas de Kuala Lumpur son las Torres Petronas. Durante años fueron las torres más altas del mundo, con 450 metros de altura. Constan de 88 plantas hechas de hormigón, aluminio, acero y vidrio. No, ese tipo de hormigón no. Y ahora la pregunta importante. ¿Cómo bajo yo de aquí? No, esa no. ¿Cómo se llega a las Petronas? Hay que ir a la parada de metro KLCC, de la línea E, por tan solo 1,90 ringgits por persona. Muy importante, ¿eh? Saber lo que se puede y no se puede meter. Si venís a las Torres Petronas no podéis ni llevar el palo de la GoPro, ni se pueden llevar palos selfies, ni trípodes. Es que ni el gorila pod, aunque sea así de chiquitito. Pero no pasa nada porque lo podéis dejar aquí en unas taquillas y ya está. La entrada a las Torres Petronas, aunque no las cogimos por internet, vale igual que comprarlas aquí. Y nos costaron 80 ringgits por persona. Y como veis hay un montón de horarios, ¿vale? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, que es el último horario. Una vez has comprado tu entrada, como escucháis, nos están llamando por el interfono en Malasio y también en inglés. A la gente que les toca subir ahora a las Torres Petronas. Te hacen como un recorrido de una hora por varias plantas. Creo que empezaba en las 60 y pico y te llevan hasta las 89 o así. No sé si durante todos los meses es igual, pero yo cogí las entradas hace una semana y el único horario que quedaba era el de las 4. Así que miradlo bien y no vengáis aquí así a lo loco porque a lo mejor no tenéis entrada. Consejé todo el día. Las dos Torres de las Petronas están unidas por un puente, el Sky Bridge, situado entre las plantas 41 y 42. 170 metros. Construido en tan solo 4 años, del 94 al 98. Madre mía, qué vistas. El arquitecto que las diseñó se inspiró en la estrella de 8 puntas de la religión musulmana, la religión oficial del país. Una curiosidad de esta construcción es que, para limpiar todos los cristales se tardan 5 meses. Por eso, tan solo lo hacen 2 veces al año. Igual que en mi casa. El edificio cuenta con 76 ascensores, para dar cabida a los 10.000 turistas que reciben cada día. En el piso 86 hay un mirador desde el que podrán admirar gran parte de la ciudad. Aunque no son el edificio más alto del mundo, sí son las torres gemelas más elevadas del planeta. En ese mirador aprovechamos también para enviarnos una postal. Si os quedáis hasta el final del vídeo, sabréis si nos llegó. Estamos bajando ya, me den los oídos. Hemos subido a 3 plantas diferentes y en cada una nos han dejado unos 20 minutos. Muy bien, hemos visto las torres Petronas, pero ¿qué hay debajo de las torres Petronas? ¿No? ¿Un centro comercial? ¿Unas piscinas? ¿Todo eso que hemos visto desde arriba, qué era? Vamos allá. Son tiendas de dinerito. Son tiendas de dinerito, tiendas que llaman al dinero. Dilo, dilo, son tiendas... Que llaman al dinero. Recomendamos visitar las Petronas por la tarde, después hacer tiempo en las tiendas y ver el espectáculo seguidamente. Y os preguntaréis, ¿qué espectáculo? Más tarde os lo contamos. Y la verdad es que si quieres venir aquí a las Petronas a cenar, tienes un amplio elenco de comida a elegir. Para aquellos amantes del cómic, tenéis la librería de vuestros sueños aquí dentro. Cómics americanos y manga japonés. Todo ello en inglés. Ya sabéis, a nosotros estas cosas nos pierden. ¡Gracias! 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 Raquel lleva mucho tiempo sola y algo está tramando. ¿Dónde? ¿En serio? ¿En serio? Pues hemos salido por la parte de atrás donde se ven los jardines estos. Nos esperaremos por aquí porque se ve que la gente una hora antes ya está pillando sitio. Así que haremos un pillo sitio aquí también. Habrá que sentarse de manera que tengamos las Petronas delante, los chorros también la parte de delante. Así que vamos a buscar un sitio. Todas las noches en la Fuente del Parque KLCC tienen en lugar el espectáculo de luces y música que dura unos 5 minutos. Y empieza a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche. Hola, soy Ramón. Sí, me he afeitado y ahora estoy un poquito más sexy. ¡Fua! ¡Qué creído soy! Bueno, pues al final nos llegó la postal. Unos meses de espera después, llegó por fin. Un poquito doblada aquí de las puntas, pero bien, ¿eh? Ahora la miro y me recuerda aquel momento en el que yo estaba dibujando las Petronas. Ese dibujo fue la base de estos dibujitos chiquititos que he hecho. Como este, como este y como este. Bueno, este no. Finalmente recomendaros esta visita. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar aquí debajo en la caja de comentarios. Si no lo has hecho aún, suscríbete y dale a like si te ha gustado el vídeo. Compártelo con tus colegas y nos vemos en el próximo vídeo en... Bueno, mejor no te lo digo porque sería spoiler.